Buenas a todos, sé que no estoy acostumbrado a verme en este tipo de vídeos, pero dado a que hay ciertas personas que han utilizado parte de mis imágenes de mis vídeos, pues me he visto en la obligación casi de hablar sobre un tema que hacía tiempo que realmente tenía ganas de hablar. El partido PAMA, que han utilizado, como he dicho, parte de mi vídeo para promocionar una ley en contra de la caza, vamos, para la prohibición de la caza. Entonces, sin hacer alusión sobre su propaganda sobre lo malos que somos y para abolir la caza, pues yo quiero aportar mi grano de harina diciendo cómo los cazadores aportamos y que realmente los cazadores no somos un problema, tampoco somos la solución a nada, está claro. Somos simplemente otros ciudadanos más, que no somos ni asesinos, ni estamos locos, ni somos analfabetos. Así que pido para todo el mundo respeto y que se anime quien quiera a venir conmigo a cazar, que se me enterará lo que es bueno. Vas a saber que la caza es un deporte que se necesitan hacer muchos kilómetros y que realmente el campo no es como lo pinta la gente demagógica, que desde el sofá de su casa comparte cosas en Facebook a favor de la naturaleza. El campo hay que venir al campo, hay que ir a echarle de comer a las perdices, hay que ir a echarle agua a los conejos. Cuando en una zona no hay una cierta densidad, no se caza. La mayoría de los cotos, si no hay una cierta densidad de perdiz, no se caza. Si no hay una densidad de conejos, no se caza. Se le aporta agua, se le aporta comida para que ellos beban en verano. Yo todavía no he visto en mi coto a ningún ecologista que vaya a poner un bebedero de perdices. Me gustaría algún día verlo y poder hablar con él y poder compartir su idea y que él comparta las mías también y respetarlas. Siempre y cuando haya respeto, lo veo bien. En primer lugar, a la economía. ¿Por qué? Porque hay muchísimas familias en España que viven gracias a la caza. Somos más de un millón de cazadores y que pagamos licencias de armas, pagamos licencias de caza, pagamos coto de caza, pagamos cartuchos, pagamos gasolina, pagamos... Donde vamos a cazar tenemos que comer, pagamos restaurantes, pagamos hospedajes. Y son muchísimas familias y muchísimos, muchísimos más sectores de los que la gente se piensa los que gracias a los cazadores se pueden mantener. Por otro lado, en el aspecto del ecosistema, podemos decir que los cazadores, por lo menos así lo siento yo, tenemos más aspectos en común con los llamados ecologistas de los que a ellos se piensan. Yo creo que igual que yo, todos los cazadores estamos de acuerdo en que no queremos que se contamine la atmósfera, no queremos polución con coches, estamos de acuerdo que no queremos que los campos crezcan sin hierbas, con pesticidas, con insecticidas, que luego se comen los pájaros, que luego se comen los ratoncillos, los conejos y que van pasando a la cadena atrófica y al final los vamos a consumir nosotros. No queremos que veamos el campo lleno de plástico, lleno de basura, no queremos el mar lleno de contaminación, con basura, con residuos y no comprendo todavía cómo tantísimas personas se ponen de acuerdo para combatir a un sector que realmente hacemos más beneficio a la sociedad, bajo mi punto de vista, que problemas generamos. Por ejemplo, cuando hay una plaga en cualquier zona de conejo, como ha habido durante muchos años y todavía la hay en algunas zonas, como hay de jabalí en el norte de España, como hay, por ejemplo, de gansos en los países del norte de Europa. Os voy a poner dos ejemplos claros que os van a hacer pensar a mucha gente que no sois cazadores o que vais en contra de la caza y seguramente vais el vídeo, os va a hacer pensar cómo una actividad que genera dinero al gobierno y al entorno donde se realiza la actividad. Por ejemplo, si hay una plaga de jabalí, una plaga de conejos, el cazador paga de su dinero por apuntarse a ese coto y solucionar el problema al agricultor, solucionar el problema a que luego ese aceite de oliva, ese trigo, no encarezca porque hay animales que se lo hayan comido y a la vez poca producción, a ti te cuesta más. Y nosotros solucionamos el problema generando más dinero. Mientras tanto, otras propuestas ecologistas, por decirlo de alguna manera. El yuno biológico, que se prohíba la caza en Holanda y que se diga de contratar por parte del gobierno, que le cuesta a todos los ciudadanos, una empresa para atrapar los gansos y gasearlos. El cazador estaba pagando por ir a cazarlos y estaba generando un recurso económico al país, mientras que lo que se hace, en este caso, es pagar a dicha empresa para que lo fumigue y luego esa carne no se pueda consumir. Lo cual, si yo que soy cazador, lo cazo, luego lo voy a consumir en mi casa. Como hacen la inmensa mayoría de cazadoras, si no solo me lo como yo, se lo come mi vecino, si no se lo come mi familiar, pero a fin de cuentas esa pieza no se tira. No es un trofeo que yo engancho en mi pared, no. Entonces, es algo lógico que no se gaste ese dinero en algo que se puede solucionar aportando dinero. Por ejemplo, con el virus que se está propagando en Australia, que puede acabar con la población completa de conejos. Realmente el conejo allí es una especie invasora, pero ¿cuántas familias podrían alimentarse con esos conejos si alguien va y los caza y luego se alimenta con ellos? Digamos que podría ser un recurso renovable que fomentando la caza y no la muerte indiscriminada de conejos podría solucionarse. Algo que está también hoy en día en boca de todo el mundo, incluso de medios de comunicación, y que es un tema comprometido para mucha gente, el tema de los galgos. Yo no soy galguero, ni me gustan los galgos, ni me gusta cazar con galgos, pero yo conozco a gente que son galgueros y cuidan a sus perros como cualquier animal de compañía. Hay un programa en cuatro que me gustaría que lo viese, que se llama En el punto de mira, los galgos, en el que realmente demuestra cómo los que somos cazadores, de verdad, cuidamos a nuestros perros y cuidamos a nuestros galgos, bueno, quien tenga galgos. Y luego los galgos que aparecen abandonados, los galgos que aparecen muertos en colgados de árboles, son realmente galgos que se le han robado, que se le han sustraído a esos cazadores y que ya está la denuncia puesta y que realmente un galgo que funciona cazando, que a estos animales de compañía no quieras deshacerte de él. Otro ejemplo con el tema de los galgos que me gustaría haber hecho cuando sucedió, pero no me animé, fue el tema de Dani Rovira en El hormiguero, el cual tiene, seguro que todo el mundo sabe que tiene una sección sobre perros, en el cual ha hablado varias veces sobre el tema de galgos y miente cuando sale con una galga a un programa en el cual tiene un tatuaje en la oreja de la Real Federación Española de Galgos y el cual está denunciado su pérdida. No me parece ético, en este caso por parte de alguien que tiene tanto peso social como es Dani Rovira, que todo el mundo lo conoce por películas, por monólogos, que se muestre en contra de un sector como es la caza, mintiendo, sabiendo que ese galgo era de un cazador, el cual había denunciado que se le habían robado y finalmente acabó en otras manos, que acabaron abandonando al galgo. Entonces, ¿por qué no salen diciendo la verdad? ¿Y por qué no salen cuando encontraron a quien habían robado al galgo? ¿Por qué no salieron diciendo la historia real? Parece que no les conviene que la gente sepa hasta dónde meter la pata. Luego, otra galga que salió, otro perro que salió en un cepo, que se había atrapado, echándole a las palabras textuales de Dani Rovira que a los cazadores se metan los cepos donde les quepan, o algo así fue. ¿Por qué? ¿Por qué da por hecho que ese cepo lo ha puesto un cazador? ¿Qué cazador que realmente sea cazador? En primer lugar, pone un cepo, prácticamente nadie, por no decir nadie. En segundo lugar, el cazador que pone un cepo no es cazador, es un furtivo. Y en tercer lugar, si tú eres cazador, no pones al lado de un camino, como él salió diciendo en el programa, al lado de un camino, en un olivar, donde no hay hierba, no pones ahí un cepo, porque sabes que ahí lo único que puede pasar es que se enganche un perro, que se enganche un gato, que se enganche incluso una persona porque está al lado de un pueblo. Ahí no vas a buscar coger a un conejo mismamente, o a un zorro, al lado de una población, ¿por qué pone que son cazadores? Están denigrando la imagen de los cazadores en favor de los ecologistas o en favor de algo que ahora mismo se está poniendo de moda, que es ir en contra de la caza. Cuando realmente yo creo que todos podríamos llevarnos bien y alguien puede no gustar la caza y respetarme, igual que yo respeto a quien no le gusta la caza o a quien no come carne o a quien pesca o a quien cualquier otra afición que tenga, mientras que no me esté haciendo daño a mí y no le esté haciendo daño a otra persona con mi acto, ¿por qué tengo que criticar o por qué tengo que prohibir? Me gustaría terminar diciendo que la gente que realmente vea este vídeo se informe y no por leer en un medio de comunicación o ver en un medio de comunicación, en la tele, en un programa, una crítica, se lo crean. Y por otra parte, quiero comentar, igual que hay personajes de interés público que van en contra de la caza, que no les gusta la caza y que están haciendo una lucha intensa por prohibirla. Quiero dar a conocer al mundo, por lo menos a quien vea este vídeo, ya sea más o menos gente, que hay muchos personajes importantes de actualidad que son cazadoras y que nadie sabe. Por ejemplo, si yo te hablo de nombres como Pepe Reina, te hablo de nombres como Alberto Contador, como Indurain, deportistas famosos, presentadores de tele como Bertín Olboni, importantes personajes como Nilsson Mandela, Shaquille O'Neal, del importante jugador de baloncesto, Sergio Ramos, Raúl González, blanco, del Real Madrid, Pepe, me consta que también es cazador Pepe del Real Madrid también. De modo que hay muchos personajes famosos que son cazadores y que no se manifiestan en ninguna red social a favor de la caza. Tampoco les animo a que lo hagan. Pero sí, por lo menos, que se defienda lo que es una actividad que mucha gente practicamos, que genera mucho dinero y que al campo no le viene mal y muchas veces le viene muy bien. Intentaré dejar en la caja de descripción enlaces con alguna información, como por ejemplo el programa de Punto de Mira de 4, como por ejemplo el tema del gaseado de los gansos en Holanda. Así que gracias a todos y espero que os haya gustado.